y tenemos el siguiente caso en la vecina Magdalena Loreto está planteando a mi condominio punto com con Elías Santana en el solidario de la televisión tenemos moroso de cuatro meses a dos años que podemos hacer frente a esa situación responde Elías Santana paso uno Magdalena averiguar cuál es la situación de cada persona cuál es la razón de su morosidad porque la razón nos va a permitir ponerlos en contexto y dirigirnos a ellos con si hay alguien que tiene dos años y ya ustedes han hablado han conversado con él y no hay manera han utilizado la cobranza trajudicial y no ha habido forma la demanda por cobro de bolívares no te pierdas este sábado el programa mi condominio punto com a las once de la mañana aquí en globo visión en donde la doctora María Alejandra Parra nos va a explicar cómo ahora sí en tiempos de pandemia y de cuarentena podemos introducir demanda por cobro de bolívares a correr los morosos porque ya los podemos volver a demandar y en el caso de alguien que tiene dos tres meses de morosidad conversemos con él probablemente sea alguien que siempre estaba al día que pagaba y que le da un poquito de pena no estar cumpliendo con sus obligaciones debe haber alguna razón y sabes que estamos en un ayayay económico por eso tenemos que conversar y buscar opciones en conjunto una de ellas convertirnos en emprendedores en el condominio recuerden de condominios productivos vecinos emprendedores no 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 Gracias por ver el video.